Gertrudis, necesito que me des algo para el recién de ramba, ¿ok? La deuda del tracto que la nunca llevó aquí acá, que el síndico le disimitere. Le sube quedar de comer el mirajón, chaval, placa. Pero la neta, prefiero quedarme aquí, ahí, ahí. Para llegar a la planta alta, así poder abrir las puertas y pidar, pedir, pidar. Sentí como que había más el... Estuvo fuerte el corazón. Pórtala. ¿Por qué si uno sabe una paella en la atarrasio mismo? Pues esto, lo estoy poniendo mucha intensidad a lo que no, ¿por qué? Es que así no es el texto. Ve a destapar ahí al pobre... No, cinco, cuatro, tres, dos. Ve rápido ahí a contenedoras, no. ¿Quieres decir que sí estás embarazada? Para entrar el regalo a mi... ¡Va! 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 ¡Ay, Gaby! ¡Pérese otra vez! ¡Corre! ¡Cuidado con el cuchillo que me vas a desgranar! Ya están unidos por los siete, ocho anillos de Saturno. Es que me faltó uno, ching. ¡Va! 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 Cuéllese, no se dis... ¿Todo eso? Pues el que está sintiendo frío es mi jefe, porque si no se cas... No, yo no me casé con agüita de jamás... Jamí camí 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 camá. Ok, ok. Eres un viejo hablador, es un viejo tragaldabla. No, te... Tranquilá, hombre. Este es... El de la verdulería me acabas de regalar un... Que fue justo el día que mi mom preparó un molito con porro. ¿Con porro? ¿Qué era tu crema, tú crees? Ay, hijo, eres más complicado que conjugar el verbo abolir. A ver, ah, conjugar... Pues, ¿cómo ves que sí, eh? Paleta de palo. Paleta de... Que sí, que sí, tira para con la trarea. En cambio, lo único que ha tenido de alta... Le tiraste lo que llevaba del trecho. Del trecho. ¿Cómo, mi jefe? Ay, 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 chiquito. Ay, no. Eso es a la misma hora de mi programa favorito. Ok, ¿hombres qué? Sí, tira para mí, le ven. Yes. Se le fue chicle. Yo digo 33, 12. 33, 12. Tenemos un 33, 12. Chico, con todo respeto y cariño.